Hola. ¿Aló? Sí. ¿Es con la casa del señor Epifanio Méndez? Sí, con él habla. Ah, habla Augusto. Roabasto, Epifanio. Hola, Augusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Caraybazú? Pero, amigo, se lo vi en el dúo. Alejo con el jefe de cártas que escribía, que es su matrimonio, que es su accidente, pe. Ah, me gusta, pero se gusta y pepa, amigo, se guardaron ustedes la personalidad auténtica. Sí, bueno, se lo vi en el dúo, ya. O sea, amigo, se gusta y te di, porque la literatura ni hoy han de forzar en alguna medida en la onda del mundo, ¿no? ¿Y han de forzar? ¿Y han de forzar? ¿Y amigo? O sea, voy a voy a, ¿eh? Sí. O sea, amigo, no es oriente. No es oriente cualquier cosa. Bueno, señoras de civila, le suplemento de Yoa, Yoa, se me pide y le escribí o sea, la... de artículo 4, o sea, y cuando hacen de... de juí, para eso va a... de coja, eh... a mohamuña de indela, se adhesión, se... se afecto. Sí, amigo, agradecen de infinitamente. Ja, hay coponlan, ningo. Y cuando hacemos, ningo tiene enfermedad caprichosa. Dende, cuando hay hoy, mamoy te pe de bandera de jata, ¿no? Pero, ñan de ningo, creyente, pues. Y como creyente, ñené, a... Así es. Eh... Me impresionó por eso la transcripción de la cita del Papa que hiciste ahí, eh... que destina un poco, de una manera muy clara a tu situación. Cualquier cosa puede ocurrir dentro de ese campo, ¿no? Exacto. De la providencia. También lo he entendido, o sea, se me mandó a mi prójimo, eh, se me mandó a mi prójimo y tú yo, ahí no te caras, eh, eh. Upea, upea, eh. Sí. De carta o bando, que ahí se emocionaste ahí. Ah, y cuando hace, y cuando hace minio, en baixa para y co, ah, vamos a hacer de la, eh, se recuerdo a mí. Sí, amigo, agradezende, agradezende infinitamente. Se co, ajenduco a apetipi, cuñanle purajey a Julio Correa. Ah, me mandó a pa. Pero qué bien grabó Luis Alberto del Paraná, pero qué grabación más hermosa. Muy, muy hermosa. Bueno, ese ajenduco, ajenduco ahí, que traducía, que es San Pedro del Paraná. Ahora, con las dos grabaciones. Ah, jajaja. Ah, ese amigo, se mandó a van, be, se mandó a, a, be, ni en el régimen, no entende, nada. Ya, y cuéntico, pero me prende, perseguita. Va, y cuéntico, mi, eh, yupan, que un miembro de argentina, be, como sabe mi pa, o mi prójimo, be. Como sabe mi pa? Un miembro de sembradores de belleza, ante, eh, yu, favorecente, be. Más hermosa, te interesa perjudicar, yu, be, no? Ah, más hermosa, pe, eh, yandeni, ya, ya en julio, yandé, están, a, yipotá, la, y, 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 con tu testimonio y con tu presencia con tu presencia no solamente espiritual sino física en esta gran cruzada de recuperación de nuestro país que va a venir tarde o temprano si Dios quiere si Dios quiere nosotros queremos tu presencia y que pongas todo tu esfuerzo espiritual en la recuperación también de tu salud muchas gracias si Dios quiere y Dios quiere pero hay muchos amigos que los próximos entonces ya se puede más de nosotros de nosotros de nosotros amigos porque con el mundo quien venga no solamente ya te implica la malgrencia y por ahí antes ya te custa mi mil este recuerda sentidoso de la gente querida claro claro bueno el mundo desde con enorme cariño. Yo, pues, amigo de Infancia, pues, te invito a ir en Beguirre. ¡Ah, pico! Pues, pues, por misión, ¿eh? ¿Qué es lo que te invito, eh? ¿Qué es lo que te invito? Bueno, pues, amigo, agradecemos infinitamente las llamadas y, sobre todo, pues, hay, hay, pues, pues, envío último, pues. Pues, amigo, la huevocaña, de la esperanza, mis amigos, pues, te invito a ir cosas invalorables, ¿no? Invalorables. Invalorables. Invalorables, eh... Ya, Araucatán, de la... Un mi artículo... Eh... Oye, por vos, usted... Este, España, pues. Eso es. La gran desituación. Eso es. La moguatán, de la... Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Rua, ¿eh? Y acepto a toda tu familia, ¿eh? Muchas gracias, yo les invito a todos, ¿eh? Un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo, un gran abrazo. Gracias. Juan Augusto Rua Bastos, de Francia. 17 de junio de 1984. Un gran abrazo. Un gran abrazo, un gran abrazo. Amén. Gracias.